En la Diputación, quien lleva los tiempos ahora mismo de presentar las mociones en los diferentes sitios es la UPL como tal. Entonces, no sé cuándo, conmigo por lo menos se me ha dicho, cuándo la presentará en la Diputación. Yo no lo sé. Es concretamente el partido el que está llevando, ya diríamos, y marcando esos tiempos de presentar las diferentes mociones. En el campo tenemos una palabra que se dice, yo creo que no hay tempero en este momento. ¿Entendéis lo que es el tempero? El tempero es cuando hay condiciones agrícolas para poder labrar la tierra y poderla sembrar y asegurar la nascencia. Y con eso lo digo todo. Porque las diferencias de unas personas a otras son los que no tenemos carné más que de la vida. Los que tenemos carné de la vida y de las situaciones tenemos una forma de plantear las cosas. Quien tienen otro tipo de carnés, diríamos, están obligados a recibir órdenes y a catarlas. ¿Entendido? Y con eso lo digo todo. Y no os engañéis. Si el Partido Popular y el PSOE no quieren saber nada de las mociones, no quieren saber nada de las mociones. Y las llevemos donde las llevemos, tal. Y vamos a ver qué reacción. Y cada vez habrá más reacción en contra del tema.